hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube amigos y amigas del canal cómo han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar esta gran figura esta figura bootleg bootleg mexicano amigos de esta de este personaje llamado el depredador así es amigos ya conseguimos esta figura vamos a mostrarla en el canal así es amigos pues vamos a revisar esta figura una de las características que le notamos enseguida que es una figura bastante robusta no como los depredadores tan flaquitos tan algunos tan chiquitos tan chaparritos pero no esta figura es alta es fuerte es musculosa es el súper depredador así es amigos estamos ante un gran un gran juguete una gran figura y podemos observar y pues el gran trabajo que le hicieron estos jugueteros al rostro vean el rostro vean se le ven los colmillos los colmillos salientes los ojos los ojos férreos la mirada torva la mirada pues sí muy siniestra podemos ver observar el detalle de la cabeza las clásicas rastas amigos que no faltan en este tipo de figuras en este personaje ahí están las rastas amigos estas rastas son de un pues de un de un plástico pues hay más o menos suave no porque suave suave no es pero si está algo rígido y bueno pues acá tenemos estas rastas la verdad que están muy bien hechas vean obsérvenle todo el detalle acá tienen como una especie de pues no sé dónde se sostiene sus rastas y bueno amigos pues ahí observamos la cabeza que es pues una de las principales cosas que se le ven a la figura el rostro vamos bajando al pecho a los bíceps a los a los brazos vean todo lo que tiene aquí esta figura totalmente musculosa viene acompañada con este con esta armadura armadura dorada amigos vean todo el detalle de la figura ahora es una gran pieza vean este este adorno que tiene su muñequera vean el brazo el brazo el puño el puño en alto observamos el torso de esta figura amigos como les dije la la muñequera que acompaña a esta figura la armadura y la armadura el calzoncillo vamos bajando hasta llegar a los pies vemos este adorno que tiene en la pierna parte de la armadura vean el el brazo que tiene tres articulaciones ahí podemos observar el brazo tiene tres articulaciones se mueve acá la mitad en esta parte y mueve la muñeca por completo vean y esta parte que pues también es muy buena como les dije estos creadores de bootleg cada día están esforzando por hacer mejores cosas y este pues no es la excepción ya que está muy bien realizado acá podemos observar cómo se puede se puede dividir el brazo se puede mover por completo ahí observamos en la mano vean la mano totalmente siniestra de este depredador podemos observar el calzoncillo amigos vemos que también se le mueve su pie ahí está y también tiene la pues el redoble de acá de la de la pierna vean vean toda la musculatura de este depredador no mueve no mueve la no mueve el pie pero puede mover aquí con les dije la pierna gran figura amigos de verdad gran figura está pesadísima esta figura es un poco tiesa ahí está se puede mover miren es un una un toro de figura musculoso fuerte potente y bueno amigos pues aquí estamos observando pues este esta gran figura este gran juguete vamos a ver la parte de atrás amigos como les dije esta figura pues está un poco complicado de de pues de manipular no acá podemos observar su clásico botón de luz vamos a ver vamos a aprenderla para que la puedan ver a ver si se ve ahí está vean si prende en algunas luces este que están más tenueses porque pues ya no tienen mucha batería pero este sí este sí este si prende prende bastante vean cómo se le ve el torso tiene otros como tres tipos de luces ahí está una como que va bajando vean hacer esta toma para que la vean mejor ahí viene otro tipo de luz este este que como que pulsa esta forma de que se le ve de verde verde y rojo de repente y violeta no se ve padrísimo pues ahí está amigos su sistema de luz que tiene este depredador como les dije vamos a ver la parte de atrás si vean todo el detalle como les dije de la rasta de la espalda parece que tiene heridas acá vean este detalle que tiene acá en la parte del brazo el calzoncillo que acompaña la figura de color dorado vean y bajamos a las piernas pues lo único que adolecen estas figuras amigos es desgraciadamente las piernas los pies pues no se pueden parar por sí mismos ya que pues no tienen mucho mucha estabilidad están como chuecas vean pues está como chueca la figura o las piernas las hacen muy muy chuecas o algo así porque la verdad no se paran vean como quedan pero pues estamos ante una gran figura amigos un gran juguete y bueno amigos pues les comento que pues a veces vamos a comprar estas figuras y el proveedor de juguetes no nos da pues todo lo que contiene esta figura no nos dan todos los accesorios a mí pues me lo vendieron así desgraciadamente no me dieron todos los accesorios un accesorio que viene incluido en esta figura es su una como una especie de cuchilla una cuchilla exactamente que viene insertada aquí en este hoyito vean esta cuchilla viene insertada en este hoyo que viene aquí también otra cosa que nos dimos cuenta que no trae aquí aquí en esta parte del pecho viene otra parte de color dorada como una especie de paliacate o algo así o una especie de piel que tiene esa tampoco viene incluida en esta figura amigos así como su cabeza de depredador que también este es una cabeza con su espina dorsal que también viene incluida en esta figura y que desgraciadamente bueno a mí no me la dieron no me la entregaron ya que pues de tantos juguetes que tienen que a veces se hacen bolas y ya no encuentran todos los accesorios así es amigos pues desgraciadamente pues no me dieron esos accesorios pero bueno este estaba yo en comprarlo o no comprarla la verdad que yo decidí comprarla porque el precio la verdad fue bastante bueno y pues dije pues lo compramos no esos accesorios quedaron de entregármelos después este hasta la fecha no me los han entregado no los encuentran y como ya saben mil pretextos para no entregar todo pero bueno lo importante es que la pieza esta es muy buena demasiado bien hecha tiene buenos elementos la cabeza, el pecho, la musculatura pues todo amigos la verdad que estamos ante una gran pieza y bueno amigos pues si te gustan estas figuras pues vayan y búsquenlas porque la verdad es tan de lujo este bootleg mexicano cada día se está esforzando por hacer mejores cosas y pues que mejor ejemplo que esta figura que la verdad está padrísima, está genial y pues para todo hay gusto igual podemos tener figuras originales como también podemos tener nuestros bootleg que pues no pueden faltar en la colección bueno amigos pues nos estamos despidiendo espero que les haya gustado este pequeño video del canal abismo presentando esta figura del depredador el super depredador bueno amigos nos despedimos hasta luego chao pásenla bonito esto fue el canal abismo y ya está en el canal abismo y ya está en el canal abismo y ya está en el canal abismo